Hola, hoy os quería enseñar un tip muy importante a la hora de limpiar las rosas que viene San Valentín y tenemos que limpiar muchas, porque es algo que realmente creo que es muy importante. Entonces, yo estas rosas ya las tengo limpias porque las tenía limpias, pero os quiero enseñar. Tú a diario puedes hacer con la navaja así, con cuidadito, quitar las espinas, pero cuando tienes 200.000 rosas que limpiar, pues no, entonces yo uso esto, que simplemente es cerrar y tirar. Pero os quiero enseñar una cosa muy importante, cierro pero no aprieto, porque yo tiro así y me llevo las espinas, pero no me llevo nada más, pero si tiro muy fuerte, no sé si veis, esto será, que araño la rosa y le levanto la parte de fuera. Y esto, luego son bacterias en el agua, no es bueno para la rosa y es muy importante no dañarlas por ahí. Entonces, por eso, que tengáis en cuenta que si utilizáis de estos, con cuidado, que no se arañen y luego siempre sujetando por aquí, porque si no también, si haces así, esto es fácil, que esto haga y se parta la rosa. Pero sobre todo el no apretar, igual que si lo hiciésemos con navaja, o sea, con navaja tampoco llevarnos parte del tallo, simplemente quitar las espinas. Espero que os ayude, que tengáis muy buena campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!